El Áviles y Trac tienen la solución. A ver, espera, espera, porque viene Alves, se enganchó, Alves se enganchó, tiró, golazo, golazo, golazo de Alves, golazo de Alves, golazo de Alves. Fue como hace siempre esta joyita de unión que es Alves y la que fue a buscar esta vez, no la dio por perdida prácticamente sobre la raya final. Fue a pelear la pelota Alves a los 9 minutos 40 de juego, se irradia, se contagia las ganas con una entrega total. Lo pasó por arriba como una aplanadora, sobre un cantero de flores fue Alves, así pisó prácticamente a todos los defensores de Atlético de Tucumán que nada pueden hacer. El loco Alves desde una posición difícil para tirar la clavón, el ángulo, nada pudo hacer el arquero y se despierta la noche. Unión 1, Atlético de Tucumán 0. Unión 1, Atlético de Tucumán 0.